Bueno, hoy es 19 de diciembre y estamos esperando una tormenta de nieve bastante grande. Yo estoy en medio de ella tomando pues un mini video de estas luces tan hermosas que hicimos para este año. Somos los únicos que tenemos este diseño, es exclusivo de nosotros y queremos compartirlo con ustedes. Desearles una feliz navidad, decirles que los queremos muchísimo y estamos compartiéndolo entonces con ustedes a la distancia para que lo disfruten. Y bueno, compartan con nosotros entonces la alegría de poder tener esta belleza que es una berriondera, este arreglo navideño. Ahora los voy a pasar para que vean el arbolito como está hermoso. Vamos a ver si me deja la nieve un poco acercarme porque estoy más o menos lejito. Entonces me voy a alejar y vamos a ver hacia allí, a ver si logran ver el arbolito. Mírenlo pues la belleza, también está muy grande, muy hermoso. Estos son diseños de Antonio, diseños pues de los dos, pero miren la belleza, véanlo. Este es el tercer año que lo elaboramos, este año nos quedó supremamente lindo, supremamente hermoso, pero en términos generales el arreglo más hermoso que tenemos en toda la cuadra, toda la distancia es esta belleza de espiral que nos organizamos Antonio y yo. Los dejo pues ahí con esta última toma y espero que les guste. Me hacen los comentarios, voy a terminar de hacer la toma y voy al Facebook, la publico para que ustedes tengan el placer de verlo. Bueno, cuídense, los queremos mucho, una feliz navidad, los quiero demasiado, un abrazo para todos y besos. Cuídense bastante, los queremos mucho, adiós. Chao. Miren los números llenos de nieve, pueden observar, este es el número de la casita y al fondo está la ilusión, allá donde se ve el espiral. ¿Sí lo ven? Miren qué hermosura. A nosotros nos pareció divino y nos imaginamos que todos los que pasan por acá tienen la oportunidad de verlo porque la casita nuestra es esquinera, entonces tienen toda la facilidad de verlo por ambos extremos, por la avenida y por la calle. Bueno, ok, entonces hasta luego cuídense mucho y ahí los dejamos de nuevo entonces con nuestro arreglo navideño. Bueno, cuídense bastante, los queremos, adiós, bye.